Mi nombre es Gaudalia Galindo y he estado participando y siendo miembro de la familia de Olicress por 10 años. A Olicress yo escuché por mis hermanas. A mis hermanas también han sido familia de Olicress durante 10 años. Cuando vine a Olicress, la necesidad más grande que tenía era la tutoría para mis hijos, para la ayuda a la tarea, porque es muy difícil para mí ayudarlos en inglés. Durante estos 10 años, Olicress ha estado presente ayudando a mi familia. Primero la tutoría, después las despensas que nos entregan de familia, los eventos que nos invitan a mis hijos, porque tengo cuatro hijos. Entonces, durante ese periodo yo estuve embarazada. Estuve embarazada de la niña que hoy viene a tutoría, ya tiene 9 años. Fue con pañales, fue con víveres para ella y para mí. Y no solamente con víveres, sino emocionalmente. Hay veces que yo tengo algún problema o algo y les comento y ustedes ven la manera de ayudarme. Olicress ha impactado a mis niñas. Te repito, no solamente a mis hijos. A ellos les encantaba venir aquí. A las niñas hoy en día, la chiquita, a ella le encanta venir porque se siente que está en un lugar cómodo, que está en un lugar protegido. O sea, y más que nada, la ayuda en la tutoría. Eso es lo que hay. Fue el año pasado y yo estaba afrontando una situación económica muy difícil. Verdad y me dijiste que iba a estar como una familia adoptada para mis hijos. Y a mí eso es algo que jamás, jamás se me va a olvidar, que ustedes estuvieron allí. En segundo, a ustedes impartieron unos talleres aquí que eran para ayuda para las mujeres, para dar información sobre violencia familiar, acoso sexual, diferentes temas que trataron delicados. Y después ustedes me dieron la oportunidad de esas juntas, yo dar la información a otras mujeres que vinieron aquí a escucharme, a hablar sobre esos temas. Como siempre, yo me siento así como que soy parte de la familia, ¿verdad? De Olicrés y están no solamente para la familia de Olicrés, para los niños y familias más necesitadas, sino también para la comunidad. Los niños, o sea que es lo más importante. La gente debe de apoyar a Olicrés porque es necesario. Es una organización que gracias a sus donaciones, gracias a sus patrocinios, está. Entonces, sin sus donaciones, sin sus patrocinios, Olicrés no podría seguir adelante ayudando a las familias más necesitadas. Porque lo estuvieron desde el principio, desde la primera vez que yo vine aquí. Y sé que van a estar conmigo como lo estuvieron con mi hermana. Yo necesité, yo sé que ahí van a estar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!